Sabemos que estos partidos van más allá de jugar bonito o de querer si es ganar o lo que sea, yo creo que va más allá de eso. Yo creo que hoy en día estamos convencidos de qué queremos, estamos convencidos de qué somos capaces, estamos convencidos de a quién tenemos a cada lado, estamos convencidos de que si inician once, sabemos que al final el partido no se termina resolviendo con los once que inician y yo creo que los clásicos son así, se juegan así y están para ganarlos, más allá de jugarlos también. Cada jugador que inicia como está en el banco tiene que estar preparado, lo dije alguna vez, estuve mucho tiempo parado, me tocó iniciar, anoté contra Asenciano, yo creo que cada jugador que está en Sporting Cristal tiene que estar preparado para cualquier tipo de situación, hoy en día me tocó entrar, recibí la confianza de los compañeros, del comando técnico y gracias a Dios se dio el gol, pero siento que va más allá de eso, va más allá de que hoy en día, bueno, yo fui el que hice el gol, pero creo que es un trabajo del comando técnico, de los compañeros y de toda la gente que representa Sporting Cristal. De hecho, que bueno, anotar y más en un clásico es importante para un jugador, te llena de mucha confianza de cara a lo que queda, de cara a lo que nos estamos jugando, somos conscientes de que quedan fechas importantes, como lo dijo el profe, dependemos de nosotros y creo que en lo anímico me suma demasiado y creo que este triunfo le viene bastante bien al grupo, de cara a lo que viene, de cara a lo que nos toca afrontar y es eso. Yo creo que la motivación la tengo desde los 12 años que llegué al club, entonces va por ese lado, Cristal es mi hogar, es el club que me ha dado todo, entonces, ¿qué más puedo pedir? Soy agradecido de la vida, soy agradecido del fútbol, soy agradecido de Cristal y esa es mi motivación, día a día llego al club, muchas veces me tocó salir, hoy en día estoy aquí, estoy feliz y estoy agradecido con las personas que tengo como compañero, como comando técnico, como cuerpo médico, como utileros y como toda la gente que representa el club y creo que va por ese lado.